...un sueldo por estar aquí, hemos madrugado hoy, que maldita la gracia que nos hacía venir aquí para dar la coña, pero hemos venido en solidaridad con nuestras compañeras acosadas, reprimidas, sancionadas y despedidas por la empresa Fon House como consecuencia de su lucha laboral y sindical. Estamos aquí exigiendo el cese inmediato del acoso a todas las trabajadoras y trabajadores afiliados a la CNT, exigiendo que se anoren todos los traslados forcesos, exigiendo que se cumplan la normativa de producción y riesgos laborales en todas las tiendas, cosa que la inspección de trabajo ya ha obligado a cumplir, en muchos casos, en los que se incumplía. El reconocimiento de todas las secciones sindicales de CNT que existen aquí, en Iruña, en Saavedel, en Terraza, en Manresa y en otros lugares. Eso lo pedimos al repartimiento de las secciones sindicales y que por todo se acabe el acoso laboral que están sufriendo por parte de los managers y de otros trabajadores utilizados por la empresa en la casa y de la empresa y de la empresa y de la empresa y de la empresa y de la empresa. ¡Escgemos la Olaza! ¡Y obrero si no luchas! ¡Nadie te excusa! Y obreras, si no luchas, nadie te escucha. El Folk House sacosa y despide. El Folk House sacosa y despide. El Folk House sacosa y despide. Nosotros, la CNT, no ha iniciado este conflicto. Han venido los trabajadores, se han afiliado y han pedido la ayuda y solidaridad del sindicato y de trabajadores y trabajadoras como ellos ante la situación de explotación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Folk House? El Folk House, ya antes de entrar en este conflicto, se incumplía gran parte de la normativa laboral, aplicando, por ejemplo, convenios distintos en distintas provincias que suponen grandes desigualdades entre los trabajadores, incumpliendo normativa de prevención y riesgos laborales, incumpliendo el convenio de comercio barrio, las tablas salariales, y ahora se ha sumado a ello el conflicto que iniciamos por la represión de las secciones sindicales de CNT y el acoso brutal que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras. En las tiendas de Folk House, donde hay afiliados de CNT, la empresa ha dado orden de no hablar, de no hablar, de aislar a los trabajadores afiliados a CNT. Los propios trabajadores de las tiendas están siendo cómplices del acoso. La empresa está ofreciendo, por supuesto, importantes despidos a los trabajadores afiliados. Pero cuando éste no los acepta, su práctica es la de acosar brutalmente. ¡Y si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra! ¡Y si esto no se apaña, caña, caña, caña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!